Antes de que veas este vídeo, te dejo una súper recomendación. Si buscas cualquier tipo de juegos asequible a tu bolsillo, con una gran fiabilidad demostrable y disponibles para cualquier plataforma, pues no busques más. Entra en enema.com, abajo tienes el link, aprovecha. ¡Hola Robin Player! ¿Qué tal están? Bienvenidos a otro vídeo por aquí. Y aquí estamos en otro vídeo de State of Survival, que como ya les comentaba en el vídeo anterior, que es el número 5, por si acaso andan un poco perdidos, porque sé que ha pasado mucho tiempo sin que jugara este juego y he vuelto de nuevo, pues comentarles que la alianza va ampliando territorios. Ya han habido muchas cosas y claro, es que han pasado tantas cosas. Desde la última vez que grabé el vídeo anterior hasta hoy, que he dicho, pues que es que tengo que informarles, tengo que informarles sobre todo porque ya saben que la alianza está abierta, que pueden buscarla, que es Romy Place, que se pueden unir, que entre más personas es mejor, porque más cosas podemos hacer y que no me enrolle más, que vamos con el vídeo. Bueno, pues aquí estamos. Envía a Romy Place. A ver, lo primero que sé, como obviamente jugué anoche, pues tenemos que matar a esta gente y ya está. Vale. Ok, anoche dejé el cuartel subiendo al 14, porque tenía un montón de materiales y digo, hay que aprovecharlo porque luego no tenemos materiales y bueno, nos pasa lo que nos pasa. Bueno, comentarles un poco cómo va, por lo menos, mi asentamiento, que es lo que puedo enseñarles. Lo he distribuido un poco mejor a como lo tenía la última vez, pero bueno, tampoco he podido ampliar territorio, porque creo que aún me quedan bastantes misiones por hacer, así que poco a poco les puedo ir enseñando. Lo primero, muy importante, tenemos una misión que completar, que es Investiga Tácticas de Ataque 2. La reclamamos, perfecto. Luego, esto es porque a lo mejor hemos hecho alguna ayuda, lo que sea, perfecto. Esto es de la alianza. Luego, esto es para buscar a... Búsqueda épica y tal, eso lo vamos a dejar para el final. Vamos a recolectar todo, hierrito, madera, tomate, perfecto. De aquí también tenemos que recolectar... Uy, tienda VIP, no, no era lo que yo quería, pero vale. Lo que quería era esto... Ah, vale, claro, es que lo hice anoche. Y son como unas 19 horas de... Como para petición. Pero bueno, no pasa nada, porque fíjense, tenemos un montón. Así que no pasa nada. Vale, misiones. Pues misiones tenemos la de, ya saben que esto es como una especie de pase, que lo he aumentado muchas veces y viene súper bien, porque cuando vas haciendo misiones vas llegando a esos cofrecillos y luego el de 325 pues es muy bien, es muy épico. Y la verdad que es muy fácil subirlo. De verdad que sí, que es muy fácil. Luego en héroes, ¿quién tenemos por aquí? Bueno, pues ya saben, tenemos al señor Sar, que ya tenemos al 29, no podemos subirlo más, porque tenemos que seguir subiéndole lo que es deteniente a capitán y tal, pero cuesta, cuesta bastante. Luego tenemos a Nanami, que también me gusta, pero no la estoy usando ni a Nanami ni a la siguiente, porque las tengo en donde ya les comentaré donde la he puesto, ya tengo el 25, lo mismo. Luego tenemos a Candy, que Candy para subirla de nivel 20 necesito que suba también el rango y me está costando muchísimo porque para subir de rango tienes que conseguir estas cositas, que son los fragmentos. Y de Candy me dan muy pocos, muy pocos. Y luego, este señor, no lo estoy usando, no me gusta nada el chef, no me gusta nada. Sé que lo tengo que subir, pero es que no me gusta nada. Luego, Rusty, si lo estoy subiendo, está del 25. Y luego tenemos a este hombre que no lo hemos subido, que es el fantasma, que también lo uso, porque no está mal, ¿vale? No está nada mal y ya por el 19. Vale, perfecto. No hemos conseguido más héroes, me parece un poco triste, porque de verdad que busco todos los días y nunca me salen héroes. Ven, ya hemos conseguido el de 14. Es súper fácil, de verdad. Es que les recomiendo muchísimo que se descarguen este juego. Si me están viendo porque lo juegan, perfecto. Ahí dale el like. Y luego la alianza, la alianza. ¿Cómo que caótico? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Cómo que caótico? Cuanto mayor es el desarrollo de la alianza, más activa será. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo les iba a comentar que tenemos esto aquí, que voy a darle bastante donación. Que ya hemos abierto todo esto. Y tenemos... Oh, tenemos 51.000. Espérense, espérense. Les comento ya rápidamente. Oh, es que quería hacer muchas cosas. Muchas cosas, vale. Lo primero, vamos por partes, vale. Porque es que he visto una cosa y vale. Lo primero somos 21 miembros. Tenemos de potencia 29 millones. Vale. Y... Y bueno, de rango de poder somos 311. Principiante todavía. Plata 2. En categoría de alianzas. Y bueno, emblema C. No sé muy bien qué es eso, pero bueno. Disputa de territorio. ¿Qué nos ha pasado? No, no, no sé qué ha pasado. ¿Hemos entrado en guerra o algo? No. Que yo sepa, no. Uy. ¿Qué? ¿Por qué de ayuda nada? Que yo sepa. Vamos a ver, les enseño. Vale. Hemos logrado poner el cuartel general de la alianza Páramo. Porque hemos conseguido llegar a 20 miembros en la alianza. Entonces nos lo han permitido más todos los requisitos que te piden. Y yo lo tengo guarnecido porque como les comentaba, las dos chicas las he mandado con algunas cosillas más al cuartel. Porque no sé exactamente si lo tengo que tener 100% vigilado. Entonces me he quitado esa parte de héroes y me he quedado con los otros tres. De momento. A ver si consigo más gente y los puedo mandar. Y entonces, ¿qué pasa? Que teníamos la torre de alianza. Pero es que ponía que hasta que no llegara 40.000 de oro, pues no podía. Y ya veo que tenemos 21.000. Así que voy a intentar colocarla. Vale. Eran 46. Dije 21.000. ¿Dónde la ponemos? Pues yo la pondría aquí, justo donde está. No sé. O por aquí. Las torres de alianza pueden expandir el territorio de alianza. Deben estar en contacto con el territorio de alianza existente. Bueno, vamos a ponerlo aquí. De momento porque... Ah, vale. Es para expandir. Vale. Pues vamos a ponerlo aquí. Para que la gente que venga pueda crear alrededor. ¿Se dan cuenta? Venga, vamos a colocarlo. Realmente debes ubicar la torre, sí. Vale. Entonces hay que construirla. Y para construirla tienes que enviar tropas. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a recuperar. ¿Vale? Recuperamos nuestras tropas. Ya pueden ver que son nuestras chicas. Y más tropas que no sé, serán pues moteros o no tengo ni idea. ¿Vale? Cuánta gente manda. Yo es que siempre mando casi todo lo que tenga. Vale. Siempre lo suelo mandar. Y primero vamos a reclamar esto. Que son las dosis que hemos dado. Vamos a ir haciendo cositas. Porque ya les digo que... Tienen que volver. Aquí está Sergio. Sergio da el 100%. ¿En serio? Tu alianza no ha logrado cumplir el requisito de miembros registrados para participar en el enfrentamiento a alianzas. Bueno, no pasa nada. No nos interesa tampoco. Vale. Y ahora... Sí que podemos mandar tropas. Pero no quiero mandar a esta gente. Vamos a mandar a esta chica. ¿Vale? Y mandamos... Ay, aquí no me deja. Aquí. Por esta chica. Pero a este lo quiero quitar. ¿Cómo te quito? ¿Cómo te quito? ¿No te puedo quitar? Que voy a quedar con aquel solo. Vale. Pues nada. No me queda... Es que no. No me queda otra. Que hacerlo así. Recomendado. Es que quiero quitarlo. Vale. A ver. Vamos a poner aquí. Necesito un líder. Vale. Pues la ponemos a ella. Y aquí te ponemos a ti. Vale. Esto es lo que yo quería, gente. Vale. Nos llevamos a estas dos chicas. Que la verdad han subido el poder súper bien. Y nos llevamos a moteros 390. Ballesteros. Tal. Tenemos todo esto, gente. Que por esto voy a quitarle ángeles. Porque creo que son demasiados. Y... Es que qué va. Wow. Pero tantos no quiero. Que si no dejo para batallas no puedo. Me quedo sin gente. Y claro. Es lo que pasa. Ahora entiendo yo por qué siempre me decían. Es que no tienes poder. Es que no sé qué. Es que no sé cuánto. Es que me llevo a demasiada gente. Vale. Así. Marchamos. Y ahora. Una vez que mandemos nuestras tropas. Vale. Lo que van a hacer es empezar a construir. Y nos va a aparecer cuánto tiempo tarda. La alianza tardó. Yo creo que eran 16 horas. Vale. Aquí está. En construcción. 42 minutos. Pues mira. Perfecto. No sé si llegará a cuando terminemos este vídeo. O antes. No lo sé. Y bueno. Vamos a ver. Guarnecer. Y si no quiero enviar esta gente. Digo. Si quiero solo enviar. Pues mira. Por ejemplo. Voy a enviar. Esto así. Vale. Porque yo creo que sí. Que tenemos que tener como una especie de mínimo. Ay. Un mínimo de alguien. Vale. Porque si no. Pues es lo que yo pienso. Que. A lo mejor nos pueden atacar. No sé. Mil cosas. Yo creo que con 28.000. Están bastante bien. Creo yo. Vale. Y así vamos a dejar tropas. Siempre. Vale. Vamos a dejar tropas. En el cuartel. Que ya saben. Que los que están en la alianza. Pues también deberían. Dar tropas. Y en la construcción. De momento. Vale. Vamos a ayudar a Sergio. Que nos está pidiendo ayuda. Aquí. Y mira. Ganamos esto. Sergio también. Tiene su base. Madre mía. Madre mía. Sergio. Yo no sé qué es esto. Como no me deja pinchar. No tengo ni idea. Pero está bastante bien. Vale. La de Monkey no la encuentro. Porque les cuento. Resulta. Que. De repente. Un día. Nos dice Sergio. Por el Discord. Que por cierto. Si quieren irse al Discord. Ya saben. Lo tienen en la cajita de descripción. Que. Nos han atacado. Nos han atacado. En el sentido de que alguien. Una alianza. Ha invadido nuestro territorio. Entonces. Ha ganado. Territorio. Y nosotros. Nos hemos quedado cortos. Nos han metido dentro de otra alianza. Pues nos hemos tenido que ir aleatoriamente. A otro sitio. Y Monkey estaba fuera. Del territorio. Y nos la afectó. Pero Sergio y yo. Estamos dentro del territorio. De esa alianza. Entonces. Pues nos tuvimos que marchar. No quedó otra. Vale. Perfecto. Ah. Mira que bonita. Vamos a colocar otra. No. No. Porque yo no tengo dinero. Lógicamente. Vale. Vale. Perfecto. Perfecto. Gente. Pues fíjense. Podemos colocar más. Solo que necesitamos tener dinero. Que no tenemos. Tenemos las cajitas estas. Y yo no sé. Dónde. Mirábamos cuánto y no teníamos. No me acuerdo. No sé por qué estamos en caótico. No lo sé. Me da un poco de miedo. Porque no sé por qué. Pero bueno. Yo le preguntaré a Sergio. Que. Pues al final. Le dedica mucho tiempo. Vamos a recoger nuestras tropillas. Ya tenemos por ahí desperdigadas un poco. Vale. Vamos rescatando. Vamos rescatando por aquí. La verdad que este juego es súper enganchado. Pues ya le digo. Que ya llevo un millón setecientos mil. Y es que. Es brutal. Pero es brutal. La dedicación que le puede dedicar a un juego. De tal forma. Que es que se te olvidó hasta el tiempo. O sea. A mí me ha pasado de estar tantas horas aquí. Y darme cuenta que llevo horas. Así fue que subí tan rápido. De. De poder. Aunque en un directo subí al millón. Si no recuerdo mal. Pero es que era vamos. Increíble. Ahí nos queda este todavía. Que no hemos. Es que. Así también vamos recopilando gente. Que vamos dejando tropas por ahí sueltas. Fíjense. Este no está guarnecido. Podríamos atacarlo. Pero no quiero atacar. No quiero atacar. Aunque. No sé dónde tiene el cuartel. Fíjense. Ven cómo van ganando aquí. Terreno. Pues eso es lo que nos pasó a nosotros. Me gustaría encontrar a Monkey. Es que no sé dónde está. El Ita este. Creo que fue el que nos. Cogió terreno. No sé dónde está Monkey. Qué rabia. No sé si podré buscarlo después. Porque no sé. No sé si puedo ayudarle. Si no puedo ayudarle. Porque claro. Yo le digo. Yo veo a Sergio porque está al lado. Porque él. Pudo ponerse al lado mío. Porque no le quedó otro también. Pero Monkey se quedó allí. Muy bien. Bastante bien que se quede allí. Porque es que al final. No es la intención de volver de nuevo. A ese territorio. O sea. Recuperarlo. Al final el juego trata de eso. Vamos a ver qué nos dan. Vale. Porque yo me fijo mucho en los fragmentos. Necesitamos fragmentos de aquella chica. Después tenemos una. Que no es esta. Que también estamos al poquito. Creo que es ella. Jane. Sí. Jane nos queda nada. O sea. Esta nos interesa. Luego. Este. Bueno. No están mal estos dos. Pero también nos dan poder. Este igual. Este no me interesa. A mí los que son de vídeo y tal. No me interesa. Vale. Vamos a hacer este. Mira. Pues justo está al lado. De nuestro cuartel. Vamos a atacarle. Ay. No tenemos gente. Este güey. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tenemos gente? No tenemos gente. Imposible. Imposible porque. Bueno. Vamos a verlo aquí. Nuestras tropas. Pues tenemos 3.000 tropas nada más. Y un jefe. Ay. Pues hemos dejado un jefe ahí gente. Pues qué pena. No sé si recuperarlos en un momentito. Ok. Porque esta me interesa. Y no sé cuánto tiempo va a estar. Vamos a recuperarla. Vale. Yo creo que nos hemos dejado por ahí la gente. Vamos a curar. Muy importante. Vale. Ah. Pues no tenemos nadie que curar. Pues entonces no sé por qué se pone tonto a veces. Creo que no te deja hacer como dos misiones a la vez. Vale. No te deja hacerlas. Y por eso es la movida. Entonces vamos a volver. Y vamos a intentar hacer esta. A ver si no nos la quitan. Que es que esta sí me interesa. Me interesa bastante. Vale. Ahora sí. Fíjense. Marchamos. Vale. Creo que solamente es atacar. Mientras vamos a recuperar lo de VIP. Que por aquí tenemos cosillas. Vale. Yo creo que no. Que no es ataque en sí. Vale. Sino que es más bien. Pues lo típico. Victoria o derrota esta. No hay más. Creo. Nunca recuerdo si esta del triángulo es de verdad. Una batalla. Me encantan las animaciones que tiene. La verdad que está muy conseguida este juego. Fíjense. La granja de la alianza. Tiene razón Sergio. Al tener cuartel. Vamos ganando cosillas. Vale. Perfecto. Era súper fácil. Pues completamos. Ya tenemos dos más. Me queda una sola gente. Una. Y desbloqueamos a una épica. Reclamamos. A ver si tenemos que recoger a alguien. No. Y esta. Ay. Qué pena. Porque hubiera estado súper bien. Que esta tuviera justo la que nos falta. Les cuento quién es. La que nos falta. Que la tenemos aquí en héroes. Fíjense que esta. Ay. Mira. La podemos subir. Perfecto. A tu 34. Es que de ella me da un montón. Tenemos a Jane. Que está por aquí. A ver dónde está. Me tiene que salir. Como que tengo. Que me queda una. Aquí está. Jane. Me queda una. Fíjense. No sé si lo ven aquí. Una fichita. Y la desbloqueo. Y la verdad que tiene que estar súper guay. Tiene pinta. Bueno es pistolera. Tiene pinta de que está bien. Y lo que a lo mejor me falta menos. Para desbloquear. De toda la gente que tengo aquí. Es. Esta chica. Pero me cuesta mucho. Que me den fichas de ella. Me quedan dos nada más. Para desbloquearla. Y poco más. Lo demás es que les digo. Es súper difícil. Que te den fichas. De todas las que tienes. Básicamente. Vamos a ir cogiendo cositas. Como este cofre. A ver. La recompensa. No está mal. Bueno. Porque a la larga te hacen falta. ¿Vale? Para mejorar. Por ejemplo. Estás mejorando una torre. Estás mejorando lo que sea. Y te hace falta hacerlo ya. Pues la verdad que las recompensas que te dan. De aceleradores de tiempo. Están bastante bien. Bastante. Fíjense. Yo entro todos los días. No hay día que no entre gente. De verdad. No hay día que no entre. Y aquí. Ala. Más cositis. Más cositis gente. Bueno. Pues tenemos la granja. Que nos va dando cositas. Claro. Y vamos ampliando territorio. Porque ya. Fíjense. A ver si podemos ponerlo. ¿Vale? Si me deja. Todo este cuadrado. Que más o menos se ve. Porque ya saben que no puedo tampoco. A alejarlo mucho. Todo esto es nuestro. Así que le voy a decir a Monkey. Que se venga para acá. Porque todo esto es nuestro. Y encima estamos construyendo una torre. Que va a hacer. Que ampliemos más. Y en cuanto más dinero tengamos. Pues eso. Tenemos esto. Que no sé lo que es. Recolectar. Ah. Necesitamos el cuarto. El nivel 15. Vale. No pasa nada. El demonio infectado. No podemos con él. Porque ya les digo. Que nos cuesta muchísimo. Iremos. Mira. Una cerradora alianza. Y esto que es. Y una granja. Bastante bien. Bastante. Bastante bien. Vale. Poco a poco iremos recopilando cosas. Fíjense que tenemos aquí una torre alianza. Que esta yo creo que la ha puesto Sergio. Porque yo no la he puesto. Y aquí tenemos otra. Y no está guarnecida. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Todo esto es en Roamy Player. Y hemos ganado terreno. Gente. Todo esto es en Roamy Player. No me lo creo. No me lo creo gente. ¿Todo esto es en Roamy Player? Anda. Fíjense. Wow. Voy a acabar con Monkey. Hay que buscarlo. Y decirle que se venga. Madre mía. O sea. Es que está aquí. Ya tiene 800.000. Y no sé cómo puedo verle. ¿Cómo puedo ir a su casa? Asentamiento aquí. Vale. Ah. Pero voy a entrar. ¿No? No sé cómo es para... No sé. Tampoco puedo ayudarle ni nada. Qué pena. A ver. Si voy a Tierra Salvaje. ¿Me deja dónde está él? Aquí. Vale. 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 No sé cómo está de lejos. Esto es el mapa, ¿no? En teoría. Él está aquí. Él está a 51 kilómetros de nosotros. Más o menos. No sé. No sé qué decirles. Sí está lejos, ¿eh? Está bastante lejos. Guau. Hay que decirle que se venga. Yo he conseguido, por cierto, y creo que es eso también. He conseguido en una misión, que creo que está... A ver dónde era. Este. Ah, no. Perdón, perdón. Esto no es. Es este. He conseguido traslado aleatorio. Traslado sentamiento a una ubicación aleatoria en tu estado. Pero creo que había conseguido uno que era como más seguro. Pero no recuerdo dónde lo tengo. Entonces, pues, puedo pasárselo. Pero no sé si se puede pasar para que se venga con nosotros aquí. Porque, Jope. Estaría bastante bien. Estaría bastante bien, pues, porque al final es lo que queremos. Estar todos aquí unidos. Y, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues, muy importante, ¿vale? Aunque tenemos un montón de tropas. Porque tenemos un montón de tropas, ¿vale? Vamos, primero que nada, a mejorar esto. Vamos a mejorar las dos horitas. No pasa nada. Porque ya les digo que para qué tenemos los aceleradores. Pues, para esto mismo. ¿Vale? Mientras vamos a ir entrenando. ¿Qué tenemos? Pues, bueno. Aunque hay que mejorarlo, no pasa nada. Lo que menos tenemos son corredores. Vamos a entrenar a corredores. Y vamos a pedir que nos ayuden. ¿Vale? Y misiones que hemos hecho. Pues, curar a diez tropas. Muy bien. En los tres minutillos esto. A ver, en realidad. En los tres minutillos. Podemos conocer uno de cinco minutos y ya está. Perfecto. Lo necesitamos al nivel catorce. Y vamos a entrenar ballesteros. Porque de lo demás, bueno. Disparadores. También nos hacen falta disparadores. No sé qué coger. Vamos a coger todos los más épicos. ¿Vale? Vamos a entrenar ballesteros. Pedimos ayuda. Y luego vamos a mejorar el garaje. Que normalmente siempre te suelen pedir mejorar el garaje para subir el cuartel. Ojo. Vamos a usar esto y esto. Ya tenemos al catorce. Perfecto. Y vamos a entrenar. Y vamos a entrenar moteros. Porque del resto, fíjense que vamos súper sobrados. O sea, es que hay uno que tengo quince mil. Imagínense. Podemos entrenar moteros. Y ya. Pues. No sé. Dentro de dos horitas ya tendremos más tropas. Que es muy importante. Es verdad que. Lo que viene siendo ya materiales. No lo he mejorado. Pero es que. Hay que mejorarlo por lo menos al catorce o al quince. Y no me sale rentable. Está haciendo comando. No sé si mejorarlo también. Vamos a mejorarlo al diez. Que nos piden aquí. Vamos a usar rápido. Cuarenta y cuatro segundos. Venga. Perfecto. Vamos a ver si alguien dice algo por aquí. No. Vale. Sí. Ven. Es que Sergio ha plantado algo. No sé qué es. Y ha habido alguien más. Argento ese. Vale. De hecho. Ha habido ahora mismo. Éramos veintiuno hasta hace un momento. Así que. Sargento ese. Ella a las once. Sí. Hace nada. Hace un momentito que ha venido. Vale. Con todo esto. Esto ya le digo. Que son seis horitas. Creo. Cinco horitas. Seis horitas para recopilar todo esto. Vale. Y una vez que mejoramos a ver cómo se ha quedado. Al diez. Vale. Perfecto. Los dos tenían que estar al diez entonces. Vale. Bueno. No sé si esto tiene que estar al diez. Punto de reunión. No lo mejoraría. Es verdad que este ya nos pide mejorarlo. Que es el puesto de vigilancia. Ya nos pide mejorar. Pero. Dos horitas. Tengo para quince minutos. Oh. Ya se me han acabado los de las horas. Bueno. No pasa nada. El siguiente a mejorar sería este. Este. Ah no. Este no se mejora. Perdón. Este. Que este son doce horas. Doce. O sea. Imagínense. Y piden una barbaridad. Una barbaridad de cosas. Pero bueno. Es para el catorce. Porque creo. Que. Eh. Como está el catorce. Pues luego para mejorar. Te va a pedir. Tienes que tener el distrito y el cuartel. Al nivel catorce. Vale. Pues no pasa nada. Pero bueno. Todavía no nos interesa subirlo. Aunque ya ven. Que nos pedía. Para tener. Eh. Más cositas. Por la alianza. Nos pedían tener. El cuartel. Nivel quince. O sea. Que puede ser. Que termine mejorándolo. Estos días. Pero bueno. No lo sé. Vamos a buscar. Que no hemos dejado. Al final. Vamos a buscar. A ver si llenamos. Lo de búsqueda de héroes. Y nos dan. Algún épico. Que sería aquí. Vale. Gana puntos. Buscando. Tal. Ya vamos por el 89%. Vamos a buscar. Uno por aquí. A ver que nos dan. Que este no. No espero gran cosa. Bien solamente. Bueno. Para subir de nivel a alguien. Y vamos a ver. En épica. Por favor. Danos. A Jane. Por favor. Uno. Solo. Uno. Solo. Bueno. No sabemos quién es este. Vamos a ver. Tenemos para subir a Rusty. Vamos a. A subirlo al 26. Perfecto. Y no sé quiénes han dado. Así por. No. Este no. Tiene que tener. Uno. O no sé cuántos. Porque no tengo ni idea. Creo que es este. No. Sí. Mike. Es un cazador-recolector. Es que yo creo que también interviene. Interfiene en eso. Perdón. Interfiene. Interfiene en eso. Vale. No sé. Ana. Que vamos a tener a Jane. Gente. Vamos allá. Ojo. Venga. Que vamos a tener a Jane. En este vídeo. Que es que me encantaría. Porque Jane. Tiene que ser de las más cotizadas. Porque viven 40. O sea que imagínense. Vamos a reclamar. Que hemos hecho una misióncilla más. Y vamos a ver esto. Yo no sé si es luchar. Con escena. O luchar de. Básico. Que habrá que diferenciar un poco. Entre escena y básico. Vale. Porque el básico es así. Y en escena es que tú tienes que luchar. Vale. En verdad puedes hacer automático. Pero a mí me gusta mucho. Luchar yo. Vale. Es el básico. Me enrollo. Y al final es el básico. Perfecto. Victoria. Oh. Tenemos a Jane. Tenemos a Jane. Reclamamos nuestra recompensita. Nos vamos para casita. Porque habrá que curar a nuestros queridos combatientes. Vale. Y. Vamos aquí. Y señoras y señores. Se supone que ya tenemos a Jane. Se supone. No lo sabemos. ¡Ah! No era Jane. No me digas que no era Jane. Que era. Esta no. No me acuerdo cómo se llama. La otra. Que me da una rabia. Porque me da mucho de ella. Y no. Consigo nunca. ¡No! No nos la han dado. Gente. Era Eva. Tío. Es que como se parece. O por lo menos a mí. Me lo parece. No se parecen a nada. Gente. Yo pensaba que íbamos a tener a Jane. Pero es Eva. Y a Eva ni siquiera nos sale aquí. Ah. Es esta. Jolines. Bueno. A ver. En realidad. Yo creo que la hubiera tenido hace tiempo. Pero como voy a por Jane. Pues no. No lo ha conseguido. Es que fíjense. Solo tenemos en busquedadero. En información general. Que es el de toda la vida. Vale. En este no nos dan ninguno. En este tampoco. En este tampoco. En este tampoco. Va. No. Es que se parece. No sé por qué. No. Pero es Eva. Va. Qué pena. Qué pena. Tío. Bueno. No pasa nada. Solo nos queda uno. Gente. Solo nos queda uno. La tendremos. No pasa nada. Y nos queda hacer esta misióncilla. Que hemos hecho bastantes. Hemos hecho bastantes. 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 Uy. Tenemos correspondencia. Como digo yo. Más cositis. Y como hemos abierto. Pues nos dan puntitos. Pero bueno. Ya vamos al de 120. No pasa nada. No pasa nada. Bueno. Qué se va a hacer. Bueno. Pues me ha gustado mucho. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. Así vamos a 1.783.000. Madre mía. Casi nada. Ya habíamos 442 asesinatos. Y nivel 5. Ojo. Ya somos nivel 5 de. 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 Ah. Espérate. Bueno. A mí es que me gusta ir subiéndolo poco a poco. Pero tenemos también. Chapitas. No lo sabía. Vamos a usar una. Toma ya. Somos nivel 6. Talentos. Podemos gastar en talentos. Pues en combate cuerpo a cuerpo. Vamos a usar el puntito aquí. Toma ya. No nos queda nada. Oh. Los talentos hay que ir subiéndolos. Y aquí nos dan más cositis. Bastante bien. Construir. No tenemos nada nuevo a construir. Qué pena. Yo creo que hasta no consigamos por menos nivel 15. Del cuartel. No vamos a conseguir nada. Pero bueno. Yo me doy con un conto en el pecho. Porque la verdad que hemos hecho grandes cosas. Muchas. Muchas. Bueno. Me quedo con esta imagen. De construyendo. Que no queda nada. 23 minutos. Al final no lo vamos a terminar. Antes de terminar el vídeo. Pero no pasa nada. Me lo ha pasado súper bien. Aquí va un poco como una ampliación. De cómo vamos en el state. Ya saben que tenemos alianza. Que ya lo he enseñado por aquí varias veces. La alianza. Alianza. Robyplays. Y. Nada. Hay hueco para todo el mundo. En Discord. También. Hablamos bastante de la alianza. De lo que vamos haciendo. Cómo vamos. Y más cosas. ¿Vale? O sea. Hablamos de todos los juegos. Y de todas las cosas sabidas. Y por haber. Así que no olviden. Añadirse al Discord. Darle un like. Enorme. Si les ha gustado el vídeo. Y no olvidarse. Suscribirse. Porque no solo apoyan el canal. Sino que pueden pertenecer a esta comunidad de Robyplay. Tan linda. Y tan hermosa que tenemos. Y que yo tanto quiero. Y nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Suscríbete. Suscríbete. Dale like al vídeo. Y suscríbete. 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 Dale like al vídeo. Y suscríbete.